¡Hola, señor! ¿Cómo va todo? Sereno y en calma, como a mí me gusta. ¿Qué le trae a cubierta? Me apetecía pasear un poco, estirarme, es todo. Mire bien dónde pisa. En cubierta se ocultan peligros en la oscuridad. ¿Qué es eso? Alguien está tirando carga por la borda. ¿Pero por qué? Es un tipo sospechoso. Nunca se quita el sombrero, ni deja ver su cara. ¡Silencio! ¡Aquí viene! ¡Hay que fingir que trabajamos! No cambiarás de opinión, ¿verdad? Sé que es necesario hacerlo, pero... Han vuelto a reducir las raciones. Dice que faltan provisiones para estos lujos. Es justo que él se ponga morado de vino y cordero, mientras nosotros solo tenemos pescado en lata y bizcochos. Alguien debe cruzar unas palabras. Curioso. Muy curioso. Muy curioso. ¿Alguna novedad? Cada noche pasa lo mismo. Examinan un lugar y tiran los barriles pintados desde otro. Voy a necesitar la ayuda de otro par de ojos. Quizás James o Mills. ¿Por qué hacen eso? Por lo que deduzco, los toneles son señales. Dejan un rastro. Temo que es cuestión de tiempo, que quien quiera que los siga... ¡Barco en popa! ¡Está a punto de dispararnos! ¡Todos a sus puestos! ¡Cargadlos! ¡Agarraos! ¡Todos al suelo! Uno de advertencia. Parece que no pretenden hundirnos, sino abordarnos. ¡A los cañones! ¡Preparaos para luchar! ¡Le quiero bajo cubierta! ¿Por qué? Puedo ayudar a salvar el barco. ¿Es que sabe armar una vela? ¿Cargar un cañón? ¿Combatir en el mar? Tal como suponía. Ahora regrese a su camarote. ¿O acaso debo hacer que lo acompañen? ¡Cerrad la escotilla! Ethan. ¿Estuviste encubierta? Hay un barco que va a abordarnos. Es muy raro. No hay señales de motín a bordo. No tiene sentido. Ah, pero sí lo tiene. ¿Qué quieres decir? ¿Creías que podrías huir de Londres tan fácilmente tras lo que hiciste en la ópera? ¿Que no nos daríamos cuenta? ¿Que no te seguiríamos? Ah, así que entonces se trata de eso. Ríndete, y me encargaré de que se te trate con honor. Si deseas tratarme con honor, ofréceme una espada. ¿Estás seguro de que es así como quieres que lo hagamos? ¡Ah! ¡Gracias! Le dije que se quedara abajo E hice lo que me pedía, pero Mills estaba esperándome Él es quien atrajo aquí a ese barco No había ningún motín, solo él ¿Qué es lo que quieren? A mí... Pues todo para ellos ¿En serio? Nos atraparán igualmente, no tenemos nada que hacer A mí se me ocurre algo ¿Desean que naveguemos hacia la tormenta? Es la única escapatoria No voy a hacerlo Pues yo sí Vale, vale Hay que asegurar esos cabos Le dije que era una locura Cuídense Yo me ocuparé de arreglar esa vela ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!